Una criatura de ensueño es el episodio de la serie en el que aparece a Elita por primera vez en la Tierra. Bueno, más o menos, puesto que unos creen que sí y otros que no. ¿Tú de qué bando estás? Este usuario, Neolioco7777, se adelantó a mí exponiendo esta tremenda teoría de por qué esta chica no puede ser a Elita. De nuestros guerreros, es Jeremy el único que quiere creer que realmente es a Elita, de tantas ganas que tiene de verla y lo obsesionado que está con su materialización. Me sorprende que un chico tan inteligente y fríamente calculador como él se obceque en que es ella de verdad, sin cuestionarse muchas otras cosas antes de dar esta teoría por válida. Pero claro, el amor es ciego. Mientras nuestros guerreros discuten sobre si Italia es a Elita o no, Shanna procede con el ataque de turno de cada episodio, poseyendo la armadura samurai de Yumi. Creo que no es necesario explicar por qué esto es físicamente imposible. Que toda la armadura sea soportada por el lumito negro que representa a Shanna, con todo lo que pesa, según dice Ulrich. Este trasto tuyo pesa una tonelada. Estos son los dos principales errores que encontré en el episodio, porque no había nada más destacable. Pero sí que he encontrado material del que quejarme y llorar un poco. Los guionistas casi reciclan en el episodio 7 un problema de imagen casi por completo, porque a Elita le secuestra al guardián, como a Yumi, y Taelia podría ser el clon de ella, haciéndote pensar que realmente es a Elita. Cuando Jeremy rescata a Elita del guardián, al igual que ella salvó a Yumi en el episodio que te acabo de mencionar, Taelia está a punto de hacerles descubrir a la policía el superordenador, con lo cual hay prisa, pero nuestros guerreros no parecen tenerla, como siempre vaya. Ya en el sector de la torre activada, se disponen todos a ir hacia ella, y Jeremy les recuerda que el hielo de los bloques desvirtualiza por completo. Efectivamente así sucede con Ulrich, y casi que también con Odd y a Elita. Y ahora es cuando me vuelvo a quejar de la mierda de actitud de esta chica, porque en el episodio 5, un virus muy gordo, ya me quejé de que se paraba delante de la torre para combatir contra un megatanque. Pero es que ahora es peor, se queda quieta mirando a la torre como un pasmarote, imbécil. Que obviamente esto es para que Odd quede de héroe salvando a Elita. Acercándonos al final, parece ser que también reciclaron la idea de tan dudosa vuelta al pasado del episodio 7. Otra vez. No me voy a parar a explicártelo todo de nuevo, te vas al vídeo y lo ves. Y más de la misma historia de siempre, el momento en el que transcurre la vuelta al pasado, la víctima de Shanna está a punto de morir. Es decir, Yumi lleva desde el encuentro con el samurái, luchando contra él con un palito de hierro. Ah, pero en el momento en el que se queda sin él, se rinde y trata de protegerse de la katana con sus manos. Vamos, no me jodas. Y no vengáis ahora todos a defender a Yumi con que tiene poca experiencia o que es nueva en el grupo, porque no hay excusa. En fin, dejemos el vídeo por aquí, que ya por hoy me quejé suficiente. Aunque me gustaría desahogarme más, pero no me apetece repetirme ni hacer los vídeos largos de más innecesariamente. Así que comenta qué opinas, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.